Voy a llegar ahora al hospital insular y me voy a pegar un pedazo de podcast, niño. Ni siquiera tenía pensado hacer un vídeo para YouTube, pero es que, bro, estoy súper inspirado y yo creo que la gente se lo merece. Es un mensaje que no pueden desperdiciar. O sea, es una maldita locura. Ahora se los cuento, señores. Y también que se haga un poquito más de día. Señores, ahora que hay luz aquí, estoy caminando por la calle de Triana. Hay bastante luz. Tampoco voy a hablar tan alto porque la gente está tranquila. Bueno, el caso. El mensaje es tratar de agradecer más a las personas y la manera en la que te hablas a ti mismo y la que le hablas a los demás. Esto lo digo porque estoy escuchando mucho una frase de Mario Peláez que dice las palabras con las que te hables o las que hablas a los demás van a modificar tu sistema de creencias. Tus creencias van a diferenciarte de la manera en la que actúas frente a los problemas. Y esa manera en la que actúas frente a los problemas va a hacer que te diferencies de los resultados, tanto los tuyos como los del resto. Es decir, tus resultados van a ser diferentes a los del resto debido a que actúas de diferentes formas. Porque tienes un sistema de creencias diferente y te hablas con buenas palabras. Te agradeces a ti mismo, te dedicas el tiempo que te mereces, inviertes en ti, etc. Muy buen ejercicio para cambiar la manera en la que te hablas o más bien la manera en la que hablas a los demás. Aparte de hablarte a ti bien en el espejo, agradecerte todos los días, incluso con cosas que no son reales. Por ejemplo, estoy haciendo un ejercicio que es agradecerme todos los días, que cobro 10 calmes, que me agradezco poder ir a competir a la sub, que es una competencia de calistenia súper famosa, no tanto como en deportes de fútbol, pero el caso. Y también me agradezco que cambio miles de vidas. ¿Por qué me agradezco esto aunque no esté cumpliéndolo a día de hoy? Porque esto va a hacer que mi mente se autoconvenza y va a trabajar para ello. Todos los días son el reinicio del día, es decir, el reinicio de mi vida empieza cada vez que me levanto. Cada día es un día nuevo y eso lo que va a hacer es que mi mente se autoconvenza de que este día tenga que cumplir ese propósito. Tengo que actuar como la persona que cobro 10 calmes, tengo que actuar como la persona que cambia miles de vidas. Y eso al final lo que va a hacer es que todas las cosas que yo me he escrito, todas las cosas que yo agradezco, lleguen a un punto en el que se haga realidad. ¿Por qué? Porque mi mente se está autoconvenciendo de ello y quieras o no va a llegar a un punto en el que se haga realidad porque tu mente dice que haces que no lo estás cumpliendo y trabajas y trabajas y trabajas hasta que lo cumples. Y aunque no se cumpla hoy, se cumpliera mañana. Tarde o temprano se va a cumplir si tú trabajas por y para ello. El ejercicio que les voy a comentar a continuación, aparte de este, es el hecho de darle los buenos días a las personas que no conoces. Es decir, estar caminando, ahora yo no lo estoy haciendo porque estoy grabándome el podcast, pero el caso es, estás caminando tú por la calle y a una persona que no conoce de nada le decirle los buenos días. Porque esto va a cambiar tu sistema de creencias, porque tú te le estás hablando con buenas palabras a personas que ni siquiera conoces. Le estás dando buenos días a las personas que no conoces. Quieras o no, decirle buenos días a alguien, transmite un mensaje de alegría, transmite energía positiva. La persona te va a agradecer, aunque tú creas que no, no te va a agradecer en el mismo momento, no te va a dar la vida a nada. Pero la idea no es esa, la idea es alegrarle a la persona al día. ¿Por qué? Porque si tú le das los buenos días, quieras o no, vas a transmitir un mensaje con buena intención. O sea, con buenos días no hay ninguna mala intención en ese mensaje. Y eso también te va a ayudar a superar tus miedos. Te va a ayudar a superar tus miedos porque incluso hasta a mí me cuesta una persona que es tímida, normalmente es tímida porque le falta autoconfianza. Una persona es tímida cuando le falta autoconfianza, es decir, no tiene seguridad en sí misma. Y esto lo que va a hacer es que si eres tímido y empiezas a darle los buenos días a los demás, al darle los buenos días a la gente cuando eres tímido, lo que va a hacer es que ganas confianza en ti mismo. ¿Por qué? Porque eso te va a dar valor, vas a ver, tarde o temprano vas a ver que a alguien le vas a cambiar la cara, le vas a dar un mensaje de alegría, le estés transmitiendo un mensaje de alegría a una persona y encima tú eres una persona tímida, va a cambiar la manera en la que tú te consideres. O sea, tarde o temprano te vas a considerar mejor persona, ¿por qué? Porque alegras a las personas, te van a mandar sonrisas, tarde o temprano alguien. Y eso te va a identificar a ti mismo como alguien de más valor. Porque, bro, es que es verdad, estás transmitiendo buena energía a alguien, estás haciéndole el día más feliz. Imagínate que esa persona se ha levantado con un mal pie, esa persona se ha levantado con ganas de decir hermano, hoy no voy ni a trabajar, tío. Tú le dices ese mensaje y a lo mejor le alegras la mañana a esa persona. Haces que la persona vaya a trabajar con más ganas. Porque yo incluso veo muchísima gente que está en la guagua, está en la parada de guagua, esperando la guagua. Y tienen una cara de no querer vivir, tío. Una cara de, yo, es que hago yo en esta vida, que hago yo para merecer esto. Y solo pienso, o sea, solo siento lo que dicen simplemente mirándoles a la cara. Es una maldita locura. Sin embargo, la gente no se para en fijarse en esto. ¿Por qué? Porque están controladas por el sistema. Pero tú puedes poner, y controladas por el sistema no me refiero a que cobres mil euros. No estoy hablando de mil euristas. Estoy hablando de que te controlan con las noticias porque solo te mandan negatividad, negatividad, negatividad. Solo te mandan negatividad. Y no tenés ningún entorno positivo, no tenés ningún círculo cercano que te mande buenas vibras, que te mande energía. Y eso lo que va a hacer al final es mandarte para abajo. Te tira para abajo. Sin embargo, si te mandan mensajes positivos y de buena vibra, eso va a elevar tu nivel de frecuencia. Va a subirte. Y tarde o temprano vas a trabajar en ti. Porque tienes un círculo que te potencia, te impulsa a ello. El caso es que te animo a que empieces a darle los buenos días a las personas que desconocen. Hasta a mí me cuesta. Hasta a mí me cuesta a veces incluso el dar los buenos días a una persona que no conoces. ¿Por qué? Porque tienes el miedo a que te responda mal. Tienes el miedo a que te juzgue. Tienes el miedo a... Este tío está flipado. Si no me conoce, ¿qué hace dándome los buenos días? Pero es porque estamos acostumbrados a vivir en un entorno, a vivir en una sociedad en la que ni siquiera nos mandamos buenos mensajes. Nos mandamos energía positiva. Todo es mierda. Y eso lo que va a hacer es que cambies tu entorno. Y tarde o temprano vas a traer lo que eres. Porque cuando mandas buena energía, cuando mandas buena vibra, cuando solo tienes la buena intención de dar al mundo, tarde o temprano vuelve. Tarde o temprano vuelve. A lo mejor tarda cuatro años en volver y se materializa. Pero aunque no se te materialice, es simplemente un gracias, bro. Tú le vas a dar buenos días a alguien y a lo mejor en vez de devolverte el buenos días te va a decir, gracias, más alegrado al día. Hay un 1% de probabilidad, sí, pero la hay. Y bro, me siento increíble. O sea, es la primera vez que grabo un podcast a quien le acabe caminando mientras me ve todo el mundo. Y es que lo siento que me están mirando. Gente joven, gente mayor, gente de mediana edad, adolescente, chiquillos más pequeños. O sea, es una maldita locura. Me están mirando con cara de este tío que se cree youtuber, se cree influencer, que coño está haciendo con el móvil grabando así. Pero es que me da absolutamente igual. ¿Por qué? Porque estoy mandando un mensaje de valor. Y sé que a lo mejor incluso esa persona que se está riendo de mí me puede ver el día de mañana y decir yo. Este mensaje me ha llegado. Es más, yo estoy haciendo este vídeo porque estaba agradeciendo hace unos minutos. Estaba empezando a agradecer a todo el mundo que yo consideraba que se merecía que yo lo agradeciera porque me ha portado en el camino, me ha ayudado a quien soy hoy. Y también me estaba agradeciendo a mí mismo a recordármelos, a recordarme los 10.000 euros al mes que cobro, a recordarme que fui a competir a la sub, a recordarme todo eso. Y gracias a eso me he inspirado y he hecho este vídeo. Sí, es verdad que he cortado en algunas partes. Por ejemplo, ahora acabo de volver a empezar a grabar. Pero porque todavía me da un poco de vergüenza grabar en la calle. Sin embargo, cada vez va mejor. Vídeo tras vídeo, o sea, cada vez que estoy haciendo un corte, el siguiente vídeo que hago es mucho mejor que el anterior. Pero sobre todo la confianza en la que lo digo, por ejemplo, ahora mismo estoy pasando por una parada de guagua en la que me están mirando no sé ni cuántas personas, pero es que me la suda, hermano, me la suda. Porque a lo mejor me están escuchando y me van a estar diciendo, no, este tío tiene confianza. Va a estar la persona que piense de ti que eres tonto, que estás perdiendo el tiempo, que estás haciendo el ridículo y va a haber quien piense de ti que estás haciendo algo muy bueno por el mundo, que estés aportando valor. Y esas personas son las que yo quiero cambiar. Las que yo quiero cambiar son las que tengan todavía sus dudas, pero a lo mejor de repente se metan en mi canal de YouTube porque por recomendación o por lo que sea les salga, les aparezcan los reels de curiosidad por meterse en mi YouTube y vean información de valor y empiecen a cambiar. Así que no tengas miedo a que te vean, no tengas miedo a que te vean por la calle. Y evidentemente ten cuidado por donde está grabando, porque a lo mejor si es un callejón, si es un entorno, o sea, es un lugar por el que hay un entorno muy chungo, ahí guarda el móvil mejor, por si acaso. O sea, yo digo, qué pena que no estoy por ahí, me cago en 10. Tendría que haber cruzado para ver el atardecer, es que es precioso, miren eso. Es que miren, estoy agradeciendo cada puto detalle, no sé si yo oí bien el vídeo por los coches. ¡Dios, qué bonito, tío! Estoy agradeciendo cada puto detalle. Y eso lo que hace es que al fin y al cabo encuentre mayor paz en mí. Porque estoy agradecido de vivir, estoy agradecido de todo. Así que te animo a cumplir tus sueños, a superar tus miedos y espero que te ayude. Suscríbete, por aquí te dejo mi Instagram también, que es por ahí donde comparto más mi contenido, mi proceso diario. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Let's go!